Bueno Leo, cuántas cosas pasaron en el camino, de los festejos hasta llegar a ahora, que bueno, un poco se dilató el tema de la firma y demás, pero veo muchas sensaciones para vos, y sobre todo volver a tu país, volver con tu familia, que era algo que me imagino lo esperabas tanto como el título. Sí, bueno, primero pasamos por ese momento tan lindo de haber conseguido un campeonato acá en la institución, disfrutamos mucho, la verdad que sí, pasamos un gran campeonato, hicimos una gran fase final sobre todo, y bueno, después disfrutamos un poco ahí con la familia tan ansiado. Ahora digo, ¿cómo fue pasar todo este tema de la pandemia en la soledad? Porque tocaron momentos muy fuertes, en la cual a veces tiene mucha garra para pasar, porque hoy a lo mejor con el título salen muchas cosas a relucir, que a lo mejor eso podía quedar al margen. Pero ¿cómo hiciste para bancar lo que bancaste? Y es difícil a veces, parece que todo es lindo porque nos ven jugar los fines de semana nosotros, ganamos, ahora que salimos campeones está todo bien. También a lo del nivel deportivo pasamos momentos en algún momento que no eran tan buenos, y bueno, después a nivel personal uno es una persona común y corriente con la demás, que tiene sus problemas, se pone triste, extraña, llora, tal cual como está cada uno en su casa, y bueno, trata de afrontar y bueno, de poner por delante el bienestar de uno, y bueno, saber que es un esfuerzo que uno está haciendo por uno y por la familia también. ¿Cuánto esfuerzo, digo, de tu familia para bancar estos momentos? Digo, porque no son momentos normales, digo, por este tema de la pandemia, lo sufren vos y lo sufren ellos, y me imagino que esto del teléfono celular, me imagino que habrá que no quedarse sin batería nunca, ¿no? Porque tratar de, a ver, tratar de charlar aunque sea con tu hijo y cuántos momentos te habrás perdido, ¿no? Sí, la verdad que sí, me he perdido en estos años, bueno, no solo acá, sino en nuestros equipos también, cumpleaños, día del niño, día del padre, tuve la posibilidad del día del padre en Argentina, yo estaba en Uruguay, el día del padre en Uruguay y estaba acá en Argentina, porque fue una semana pasada. Pero bueno, son cosas que pasan, que uno también, son decisiones que toma junto con la familia, son momentos que se pierden, que no van a volver atrás, seguramente, son cosas que hay que poner en la balanza, pero bueno, es un esfuerzo de un tiempito más y después a disfrutar bastante. Recuerda esa imagen del llanto allá en Paraguay, a esa alegría desbordante en San Juan, digo, que han pasado, qué película la de Colón con vos, ¿no? Sí, la verdad que sí, desde el llanto allá en Brasil, en Colmineiro, de alegría, al otro llanto en Paraguay de frustración, de tristeza, bueno, hasta creo que eso nos sirvió para agarrar un poco de experiencia y, bueno, afrontar la fase final del campeonato y, bueno, poder conquistar la tan ansiedad estrella para todos. ¿Se demoró un poquito la firma? Bueno, sí, esas cosas a veces siempre, en las negociaciones suelen pasar, hay detalles que a veces se traspapelan o malentendidos, pero bueno, es cuestión de hablarlo, de ponerse de acuerdo, siempre en las negociaciones hay que ceder de las dos partes. Y, bueno, a mí me llevó a ver un amigo, Gastón Filgueira, que es un hermano para mí, y, bueno, acá en Colón estuvo Juan Saliba, también muy pendiente, la verdad que estuvo todo el tiempo pendiente, le agradezco también porque se portó muy bien. Bueno, después los dirigentes, José y Horacio, siempre estaban en la vuelta. ¿Sos consciente de lo que significás o que pasaste a ser el arquero más importante en la historia de Colón? Digo, a lo mejor por todo esto de la pandemia, más allá de tener contacto con la gente o no, pero por las redes te lo han hecho saber, pero digo, seguramente lo tomarás ahora con el correr de los partidos, de la importancia que ha tomado este plantel y en particular vos. Sí, es difícil a veces tomar la magnitud de lo que conseguimos, y sobre todo al no tener el contacto tan estrecho con la gente. Yo me imagino lo que va a ser el día que las puertas del estadio se abran y la gente pueda ir. Va a ser una fiesta hermosa. Hubiese estado lindo que todo esto se diera en un momento normal, para que después de haber vuelto de ganar la final, la gente pueda ir a hacer una fiesta en el estadio, creo que es merecido. Bueno, en algún momento se va a dar y bueno, creo que el reconocimiento y esto va a quedar en la historia para siempre. ¿Qué es Colón? Digo, para vos, por todo lo que has pasado y lo que vendrá, porque ya hay una final en fin de año, más allá de un torneo, pero ¿qué es Colón para vos? Es algo muy importante en mi carrera, por todos los momentos que he vivido, he pasado por muchas etapas acá en Colón, en campeonatos internacionales, en momentos de campeonato local que no habían sido buenos, a salir campeón, bueno, para mí es muy importante, me siento muy querido acá en la ciudad, la gente me lo hace saber, y bueno, estoy muy agradecido, la verdad, de corazón eso, continuamente salgo a la calle y la gente se saca fotos, me pide, me felicita, me dice no te vayas nunca, y eso a uno lo reconforta y le dan un poco de fuerza para seguir. ¿Cambiamos el color de camiseta de Arquero o no? ¿Estás al tanto? ¿Pediste algo? Sí, no, no me llegaron las propuestas medio armadas ya, pero sí, cambiaron a verde y una media lila, cambiaron, y bueno, era el momento para cambiar, a ver si pueden vender alguna más. ¿Qué vamos? ¿Con qué arrancamos? No sé todavía, pero van a llevar las dos, viste que siempre eso, capaz que te lo cambian en el momento, los árbitros deciden siempre, por más que la AFA te mande en tres semanas. ¿Y la verde y la lila con cuál te...? ¿Vamos con la verde, con la lila? Yo creo que no sé si la verde, porque Hermania atajo con la verde el otro día, que lo voy a atajar normalmente, entonces hay que ver, hay que ver todas esas cosas. Digo, te agradezco mucho y bueno, el mayor de los éxitos y lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias y a las órdenes.